Este tiempo de COVID ha sido un tiempo que ha permitido darme a mí mismo muchas maneras de fortalecer mi vida, en especial realizar investigaciones, analizar la problemática social, interactuar más con la naturaleza y a través de la virtualidad poder aportar enseñanzas como de la lengua quichua, de la medicina ancestral, servir y aportar a gente que estaba con problemas psicoemocionales en este tiempo, brindar orientación a través de la virtualidad, enseñar el arte de la música con los niños, con los jóvenes, aportar el arte de los tejidos. También se ha visto en nuestras comunidades cómo la gente se desesperaba por este problema y se ha visto también una reducción del consumo de alcohol porque a través de eventos sociales había bailes, orquestas y por ende alto grado de consumo. También se ha visto una interactuación entre la comunidad y la tierra, más calma. Otro problema grave es que la gente se veía más afectados por el miedo del contagio que por la enfermedad misma. Entonces se ha podido brindar a través de nuestro centro también un poco de intervención, de bienestar integral con el objetivo de contrarrestar este miedo, esta enfermedad de la pandemia. Pues bien, es un reto este tiempo que todos tenemos que trabajar en Ayo, en unidad, en familiar para salir adelante.